¡Suscríbete! 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 Y me tienes que ganar Pero bueno me da igual Igualmente voy a ganar Ese polo está negro Antes que empiece a sangrar Antes que empiece a sangrar Una coagulación interna es lo que tenga Pero esta verdad te deja provocar Eres loco Que el mensaje te dé igual que el resultado te da igual porque gano por reina de tres timbres Eres simple, yo no quisiera partir mis pimples, no me insisten, cuando te voy a partir aunque todo tiene la habilidad que tengo ahora mismo para volver y divertirme, a la firme, que tu palabra ahora mismo porque tengo demasiada historia habla así de especial, la rima que Dios otra vez se rapsodia Me quiere vencer, pero este idiota no se va a crecer obviamente que hoy día te maltracos me parto porque eres mi mujer cállate, me dice para crecer, la mierda es fertilizante para que puedas comer Obviamente, no sé tengo en ti, no mames obviamente el bebé fue un pedazo de ché, todos me dirán a mi, que es lo que yo puedo ver que será que era libre no temática, racé Lamentablemente no lo clava en el parlante Oye, comprendo lo que dices, pero no toda mía de fertilizante Debes escogerla, para poder cultivarse si no como carajo crece que los andinos pudieron generar para alimentarse para alimentarse, para alimentarse las primeras que estos raperos son un desastre esto viene desde el rojo y voy a golpear desde el ataque termina de decir si, vamos Último no me dices nada de la movida te ves al ojo obviamente que vengo enseguida de manera sencilla porque ya te escojo obviamente, me habla de rojo obviamente, me habla de rojo porque la batalla es al costante viene para consumirme tus glóbulos rojos ¡Tiempo! Ok, jurado ¡Pepepepepep! ¡Listo! ¡Jurado es! ¡3, 2, 1! ¡Más allá de extremos! ¡Señor Hei Yafen! ¡Más allá de extremos! ¡Más allá de extremos!